sean todos bienvenidos a un nuevo directo de midalia.com vamos a esperar que vaya entrando gente los saludo con mucho cariño con mucho respeto con mucho agradecimiento por su constante presencia por su constante compañía bienvenidos sean todos es un placer leerles es un placer verles yo voy a empezar por preguntarles como siempre lo hago que me cuenten si me ven y si me escuchan yo quiero que me den con una manita así y me digan mirna te oigo les parece a ver les leo bienvenidos pao natal southies carmen anamena al de floral hola anamena bienvenida southies si me escuchan de león me cuenta que sí que me escuchan bueno entonces si me escuchan yo doy apertura a este espacio y les cuento quién nos va a estar acompañando el día de hoy nos acompaña diana zuluaga muñoz el espacio que estamos a punto de empezar se titula el abc de los registros akashicos diana tiene un currículum bien interesante tras de ella es maestra de registros akashicos creadora de su propio programa sentir cuántico sanadora cuántica es coach reikista pero algo que a diana más le gusta se los voy a contar antes de que entre es que ella está fascinada con la idea de desmitificar fascinada con con darle un un approach un enfoque más humano más vivo más hacer más acercado a lo que es el mundo cuántico el mundo de los registros akashicos entonces si ya tenemos por aquí suficiente quórum y ustedes ya me contaron que me escuchan y que me ven yo le voy a dar la bienvenida a diana zuluaga vamos a traerla para acá a ver diana 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 bienvenida a mi dalia cómo estás qué rico tenerte con nosotras nuevamente cómo te va hola mirna cuánto gusto es un placer qué bonito coincidir por aquí tener la oportunidad de conversar contigo que nos vienes a contar tu perspectiva en un tema tan interesante tanto se dice del registro akashico hay tanto por allí y hay algo mágico que es que cada persona desde su experiencia de su historia de vida puede dar un un enfoque diferente un enfoque único cuéntame el tuyo cuéntame cómo ve diana zuluaga esta herramienta fantástica que son los registros akashico bueno pues primero que todo muchísimas gracias milna siento súper feliz de estar aquí contigo y poder informar y contar a las personas de qué se trata básicamente el tema de los registros desde mi vivencia perspectiva y experiencia porque finalmente como le digo yo a la gente la teoría es una pero la vivencia como cada uno de nosotros lo ha asumido pues es el tema personal que eligió desde su plan de área yo termino en los registros akashicos por una experiencia de vida que yo hacía mucho tiempo decía yo quiero vivir en misión y entonces empiezo a formarme en diferentes disciplinas y pues toda entusiasmada y demás pero agarradita de un trabajo y agarradita pues como de la vida normal que tenía hasta que en una lectura ellos me dicen no puedes estar sirviendo más a 13 a 4 a todos los de tu familia la prima la amiga no señora la información está para expandirla el mundo hoy está en una era de información y de expansión y apertura espiritual entonces hay que empezar a traer a la gente que va a entregar ese mensaje y pues yo decidí estar dentro de ese grupo de personas y eso me dedico es responsabilidad diana tú crees que no es el punto de vista pesado y duro sino desde el punto de vista que tú dices bueno a lo mejor yo cuento con unas herramientas que pueden ayudar a la felicidad de otras personas de alguien que se acerque a ti y debemos debemos a incorporar a nuestra vida este tipo de tecnología espiritual esa expresión tecnología espiritual es así mira sí y no la respuesta es que más que una responsabilidad para mí es un gozo porque es mi misión y es mi elección y tengo súper claro y esto también se lo quiero decir a todos para que se relajen y es que cada uno de nosotros tiene su momento preciso del despertar no el hecho de que cada de que digamos en este momento haya muchos de nosotros que estemos en este tema significa que todos estemos en el mismo tiempo cada uno elige el instante en el que empieza a resonar a recibir el llamado porque es realmente lo que sucede uno no es que amanezca un día y diga bueno ya a partir de hoy empiezo en este proceso nada empiezan a llegar los conectores las personas la información los libros las películas que te empiezan a acercar a esta información hasta que llega un día y dices wow ya entendí estás cocinada por completo porque es un estilo de vida cierto cuando empiezas a incorporar este tipo de cosas tu vida va a un compás completamente diferente sin embargo hay un tema que a mí me fascina y yo siento que tú tú tienes mucho que aportar en este caso a veces la gente cree que porque una persona practica algún tipo de disciplina está en posición del otro eternamente y que la vida transcurre divinamente y nunca nos pasa nada pero hay algo que a mí siempre me gusta ver y es cuéntame de tus días malos diana con porque a veces a uno parece que le desenchufan el cable y se te olvida la alineación se te olvida la armonía y tenemos días muy malos quiero que me cuentes cómo son los días malos diana zuleaga tú lo haga y cómo sales de ellos qué haces para volverte al centro bueno resulta que de un tiempo para acá yo aprendí a interpretar esas situaciones como mi proceso y mi oportunidad de aprender este lo que tú mencionas es tal cual o sea la posición de loto el ser todo esto es genial cuando haces un curso te vas cinco días en la montaña ya todos estamos en la misma vibración igual soy bueno se siente uno más no hay que hacer almuerzo ni lavar ropa el desafío está cuando sales de ese momento y entonces tomas tu auto empiezas a conducir se te atraviesa la bicicleta se te atraviesa el de la moto ahí es cuando verdaderamente vamos a practicar esa ese crecimiento que tuvimos cuando yo empiezo a observar los momentos situaciones y personas que vienen en mi vida a descolocarme sacan de mi centro como tú bien lo mencionas y yo empiezo a observar que este ser está allí porque yo lo escogí desde mi plan de alma para que me enseñe me muestre me permita avanzar y crecer mi perspectiva hacia él va a cambiar y mi trabajo también ya no me engancho o sea yo no me voy a quedar ahí todo el día primero que todo porque no va a permitir que nada ni nadie arruine mi vida y segundo porque si está ahí es porque yo necesito aprender eso recuerden que la ley del espejo es súper clara si yo si tú tienes una cosa que a mí me molesta es que si me reflejo yo que tengo que revisar en mí ahora si es eso lo que te molesta a ti y a mí no me molesta pues es un trabajo tuyo y cuando ve lo lindo que tienes pues nada ahí estamos juntas esto es nuestro reflejo es así incorporo como incorporo yo yo trato de echarme el cuento de que estoy entregando mi paz que no me la quita nadie porque está adentro y uno la entrega pero cómo uso el registro acásico para volver como son los registros acásicos para adivinar porque es que ese momento de lectura de la oportunidad de crecimiento en un reto es un momento en el que precisamente uno no ve es como yo siempre me pregunto cómo se corta la parte de atrás del pelo una persona que hace peluquería por ejemplo pero importante es contar con alguien como tú que en ese momento en el que por más que uno sabe que es una oportunidad de crecimiento parece que que estás pelado que no tienes la posibilidad como los registros acásicos a la gente a salir de ese bache pero uno de todos los registros acásicos como tal son una herramienta espiritual que en alguna época estuvo por allá relegada a una élite pero que con el tiempo y en este tiempo ya información ya es una información que llega a todos nosotros cuando una persona ya consulta cuando decide abrir no decide sentir su llamado decide darle sí a su alma porque es así nadie llega a una lectura porque si las personas así no sepan que es no pasa nada porque a mí me ha pasado gente que me dice mira sabes que no tengo ni idea que es eso pero quiero quiero todo eso que tú haces eso es un llamado eso es un llamado que sucede cuando entramos a nuestros registros acásicos lo que estamos haciendo es utilizando esta herramienta espiritual que tiene básicamente tres características la sanación la información y el desbloqueo tú con estas tres herramientas que adquieres cuando entras a los registros automáticamente puedes alinear tu presente esas situaciones repetitivas incluso situaciones transgeneracionales vidas pasadas que te están marcando en este que no te están permitiendo avanzar o que tienes relaciones repetitivas mira hay 101 mil situaciones que están todas registradas volviendo a los registros en este libro del alma o libro de la vida que se ha llamado en alguna época cuando nosotros necesitamos alguna cosa que hacemos hoy en día google buscador bueno espiritualmente sucede lo mismo registros acásicos ahí está todo registrado porque cuando entramos a la cash que es donde están registradas todas aquellas vivencias todo está registrado allí todo lo que es energía nosotros somos energía nosotros podemos abrir los registros de nuestros animalitos de nuestro negocio de un viaje de un proyecto no buscando y ojo porque esto es muy importante no buscando una lectura predictiva no estamos buscando qué va a pasar en el futuro no es adivinatoria es qué herramientas necesito hoy para yo tomar mi decisión hay tus guías te dicen dirás esto 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 y el por qué es este este y el para qué es tal 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 es así es que funciona wow cómo haces tú por ejemplo para interpretar porque yo entiendo que la lectura del registro es una lectura muy abstracta y luego a veces podemos tener inconveniente en intelectualizar y darle contexto interpretar lo que se está leyendo esa información que está allí que están de aquí verdad que están del de un saber sin palabras tan inefable cómo haces tú para traer eso a la tierra claro no lo que llamo es canalizar de hecho es un proceso en el que bueno en que yo he aprendido a recibir lo que estoy haciendo es conectando a través de unas preguntas que la persona tiene y que yo le ayudo a formar porque muchas veces la estructura o sea mira Alex mi experiencia indica de la manera como sepamos preguntar vamos a tener una lectura mucho más eficiente mucho más clara podemos poder incluso perdóname que te interrumpa porque es que esto te lo tengo que preguntar ahora mismo tenemos miedo a hacer las preguntas correctas hay una parte de nosotros que no se quiere dejar decir por los registros cuál es la solución mira terminando de contestar la anterior te la empato con esta lo que yo hago es una canalización un buen lector de registros un maestro de registros como soy yo hay muchos nunca hacemos una interpretación nosotros entregamos todo cual viene no tenemos ni idea si empezamos a decir amarillo 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 qué significa amarillo para la persona uno no sabe de hecho cuando yo hago el curso cuando las personas aprenden empiezan a recibir palabras y entonces en ese proceso del aprendizaje pero que como le digo esto a esta persona para mi lector puede que no tenga ningún sentido y puede tener todo el sentido para la persona que está recibiendo el mensaje qué pasa con el miedo hay momentos en que las personas dicen es que tengo nerviositos no sé qué pero claro es emocionante y rico pero que sucede es lógico porque es que muchas veces estamos planteando las preguntas desde la mente cuando yo empiezo bueno eso también es un proceso pero yo cuando empiezo a entender qué es lo que ese ese consultante siente y puede interpretar lo que sí puedo hacer es ayudar a estructurar las preguntas para que se sienta más cómodo buscando la mejor respuesta para él la mejor respuesta no es la que más le guste ojo es lo que realmente necesita saber incluso puede suceder que la persona no pregunte nada no pregunte nada simplemente tenemos el acceso y que los maestros ascendidos que son quienes custodian esta información le digan lo que necesita saber y es así mira a mí me ha pasado que viene alguien con una pregunta hace una serie de preguntas yo hago la canalización y empiezo a hablar una cantidad de cosas que no tiene nada que ver con la pregunta y al final le digo miren resonaste y me miran con carita yo no había preguntado eso pero eso que tú me dijiste es justo lo que necesitabas saber alguien me dijo alguna vez es como ir al mercado a comprar una cosa y sales con otra porque dices y el tiempo que tenía yo tratando de conseguir esto exacto exacto no es tal cual mira nuestros maestros ascendidos nuestros guías ancestros nuestra corte celestial sabe lo que nosotros necesitamos lo sabe por encima de nuestra mente nosotros muchas veces tenemos pensamientos somos terquitos somos necios insistimos en cosas no pasa nada es nuestro proceso de aprendizaje y crecimiento y sencillamente a través de los registros nosotros lo que vamos a obtener es esas respuestas que necesitamos puede pasar que la persona diga me olvidé preguntar tal cosa no se te olvido no necesitaba saber eso en ese momento wow wow yo quiero que tú me cuentes si hay alguna anécdota curiosa de algo que te haya sucedido alguna vez que tú dices esto yo no lo voy a olvidar jamás mira tengo muchas pero hay una que me marcó mucho porque fue muy graciosa para mí era muy chistoso porque cuando yo estaba haciendo la lectura los maestros me decían háblenle con acento mexicano y ella era una mujer española ¿no? y entonces yo ¿qué? que háblale mexicano y empiezo yo tratando y con todo el respeto de los mexicanos que amo además porque amo su tierra y toda su ancestralidad y bueno lo que son yo empecé a hacer lo mejor que pude mexicano cuando terminé la lectura ella decía no puede ser estaba súper emocionada porque tenía unas conexiones muy importantes y desarrollar ciertos proyectos en ese país entonces esas son cosas como también puede suceder que me salgan con un chiste me ponen a cantar o sea alguna vez cántale tal canción cántale pues yo ahí le canté con mi tono pero esas cosas pueden pasar ¿por qué sucede esto? porque los maestros ascendidos siempre buscan la forma más sencilla para hablar con esa persona que está pidiendo el mensaje si la persona fíjate si la persona es como si hablara en el mismo idioma si la persona habla japonés ellos hablan su japonés si la persona tiene hijos va a hablar de juegos si la persona qué sé yo es un señor que conduce un auto es un señor que le van a hablar en como en las mismas palancas de cambios de los carros o sea ellos se encargan de verdad de que el mensaje sea entendido por la persona que lo está pidiendo Diana ¿qué nivel de entrega de lo que llaman en inglés surrender? de decir estoy al servicio de lo que sea necesario para mí tiene que haber son muchos años de entrenamiento Diana para poder llegar a tener una una lectura como las que tú haces mira para formarse en registros tomé algunos años sí pero es que esto es un camino Mirna o sea uno no empieza bueno muy respetuosamente uno no se levanta un día y dice ah bueno voy a hacer esto no esto es un camino para disfrutar tú decides ir a un lugar y ya está escrito ya está escrito de alguna manera entonces los maestros tu vida misma tú sin saberlo muchas veces ellos te van poniendo en los lugares mira yo soy colombiana viví mucho tiempo en Brasil estaba entiendo y un momento en que decidí no es que esto ya es que quiero dedicarme y que quiero dedicarme pero no soltaba ¿recuerdas lo que te conté al principio? ellos me llevan literalmente me sacan de Colombia y me llevan a Portugal donde vivo allá como inmigrante y todavía sin documentos tengo que vivir de algo ¿sí o no? pues los ahorritos no eran muchos porque de pesos a euros no es que se haga mucha no se multiplica muy bien y en ese momento fue un aprendizaje súper fuerte porque estaba completamente sola sola íngrima y mis herramientas que llevaba era espiritual ah bueno solita aquí en este plano ¿no? solo de humanos además yo me sentía machísima yo decía pero si yo no era la primera vez que migro yo ya había ido fuera del país ya estoy una mujer de 50 años y ya olvídate esto fue otra experiencia que no ser por ellos y si ellos no me sostienen yo no sé qué hubiera pasado y ahí literal ahí fue donde empecé a vivir de mi misión y por mi misión y en misión ahí sí que fue de verdad entonces todo y ellos me lo dijeron me dijeron vas a ir vas a hacer esto esto y esto y los cursos que tú das los basas en tu experiencia personal sí mira mis cursos son lo que todo el abordaje de la técnica desde Diana desde como tú lo has aprendido cuéntame un poquito cómo es yo te voy a decir desde y no voy a hablar yo habla mi corazón la teoría de los registros akashicos debe generalmente ser una todos los maestros tenemos la misma información lo que a mí me interesa entregar en una lectura para una persona que sienta el llamado y quiera entrar en servicio y entregar es que comprenda que esto es una experiencia de amor que es los procesos o que la lectura de registros para una persona y para uno mismo porque uno aprende esas dos técnicas para uno y para otro es impecable es absolutamente pura es un proceso en el cual tienes que entrar de puntitas porque te están entregando el alma de ese otro ser pues debe ser absolutamente respetuoso debe ser absolutamente pulcro los valores que debe tener un maestro son muy importantes como te digo la lectura mira hoy en día uno encuentra cualquier cantidad de información y está muy bien pero no se trata de eso se trata de desde donde lo estás entregando eso es eso es digamos lo que yo siento respecto a mis cursos no se requiere que quieras conectar es lo único que se necesita y un buen maestro se encarga de eso de conectar que bonito Diana tus cursos los haces de forma presencial o los haces los puedes hacer de forma virtual en este momento los estoy haciendo de forma virtual y mis grupos son supremamente limitados no trabajo con grupos de más de 8 a 10 personas ¿por qué? porque quiero que se sienta casi que personalizado si estás naciendo online obviamente toda esta revuelta nos ha generado esta nueva forma pero lo manejo así de hecho voy a tener el 18 y el 19 de septiembre tengo uno y tengo otro para octubre primer fin de semana pero siempre busco que sea que realmente la persona sienta ese deseo ese llamado es lo más importante wow y las consultas por ejemplo las consultas pueden hacerse también de forma virtual o solo atienden de forma personal si todo todo lo estamos manejando todo lo estoy manejando de forma online me gusta hay algo que me parece muy bonito cuando lo hago online porque puedo bueno normalmente siempre se entrega la grabación porque sucede que cuando tú recibes ese día el primer día de la información hay mucha información que te lleva pero a veces es mucha y te puedes abrumar entonces cuando escuchas después tu grabación es como que wow ahora entiendo con el tiempo yo todavía escucho la mía la primera que tuve o sea wow esto es demasiado hermoso es muy lindo entonces como siempre son experiencias de amor tus maestros ascendidos jamás te van a juzgar jamás te van a señalar ellos nos entregan la información de una forma que realmente es liberadora recuerden que vamos a recibir como todos estos procesos de sanación ahí así no dijéramos nada entonces sí los hago presencial los hago online esperando nuevamente poder volver a la presencialidad porque es hermoso claro el abracito siempre se queda uno con las ganas no que la danza y todo esto tienes experiencia terapéutica tienes experiencia ayudando a tantas personas ¿qué crees tú que estamos buscando los humanos? ¿qué nos falta? ¿qué es eso que nos mantiene el corazón arrugadito y y y empujándonos hacia porque cada vez más y más hacia este tipo de terapias que nos dan respuestas o nos llenan espacios que otras cosas no llenan mira es muy sencillo estamos buscando reencontrarnos ya estamos recordando que somos realmente seres con una esencia de luz es eso nosotros cuando estamos buscando yo yo tengo muchas formaciones pero realmente el objetivo final es volver a uno volver a mí es eso es reencontrarme es normalmente siempre todos estos procesos inician a partir de algo de algo que nos está tallando empezamos a buscar eso que nos lime para poder estar bien y cuando lo encontramos muchos de los que lo encontramos decidimos esto es tan lindo que no me lo voy a quedar para mí ahora lo voy a empezar a entregar entonces ahí es donde de alguna manera se forma con todo el respeto y el amor un buen terapeuta un buen maestro porque él reconoce y la palabra tal vez no sea dolor pero es como esa cosita ahí ese saber limar saber limar saber entregar la información de manera que la persona realmente lo lleve a volver a sí misma esa es la parte más hermosa nosotros lo que hacemos o yo lo que hago a través de mi trabajo es enseñarle a las personas liberar a las personas desde sus mismos de su misma capacidad de sus mismas herramientas yo siempre digo que un buen terapeuta holístico en mi caso es el que hace su trabajo y la persona se suelta y se libera y se va no es que se queda conmigo todo un año no porque entonces yo que estoy haciendo realmente si le estoy ayudando a esta persona y de hecho no llevan ayuda nosotros servimos porque hay diferencia entre ayudar y servir y es enorme entonces yo me siento que estoy en servicio ¿qué hay que tener para ir a una terapia? ¿qué hay que tener? aparte de ganas no es eso es un llamado cada corazón lo siente cada corazón sabe uno tiene otra cosa más que el deseo de crecer de cambiar de trascender de recordar es es además de verdad es tan lindo darse ese regalo porque uno sale de esas sesiones como con unas claridades y suelta una cantidad de cosas que ya no le pertenecían entonces eso es verdad que es un regalo muy hermoso qué bonito ¿qué tipo de personas van a tus cursos? ¿hay personas que ya tienen este talento o este instinto despierto o puede alguien que no ha tenido nunca ningún tipo de experiencia de esta formarse esta disciplina? la gran mayoría de las personas que vienen a la lectura es casi que su primera vez yo te puedo decir que en el 90% de todos estos años es la no sé me corresponde recibirlas por primera vez y quien desea formarse encuentra en los registros para mí fue un antes y un después en mi vida que no significa que tenga que ser así para todo el mundo pero sí lo que pasa es que los registros potencian mucho después de que tú tienes una lectura o recibes tu formación es una cosa así se te abre se te abre el camino se te abren las oportunidades la idea ya te das cuenta que no eres un ser limitado porque no lo somos reconocemos ese Dios que hay en nosotros esas Diosas que realmente somos que estamos aquí para crecer para perdonar para entender para entregar no sé yo me apasiono esto para mí es una locura yo adoro este proceso de entregar la información es evidente la pasión que sientes es evidente lo auténtico que es para ti recorrer estos caminos cuéntame nuevamente cómo se llama por ejemplo tu curso y cuál es el pensión qué ofreces con el programa de formación mira registros akashicos tiene básicamente es como un camino son la primera parte son dos niveles en el primer nivel que es el primer día tú recibes la información para aprender a leer tus propios registros que es lo que uno creería que es de pronto es el más difícil porque tú dices estoy canalizando o es mi mente entonces ahí aprendes a identificar cuál es el mensaje realmente de tus maestros y qué es lo que no sería pues lo que tú estás diciéndote a tu voz y en el segundo nivel que es al día siguiente aprendes a leer los registros de otras personas allí en ambos se entrega la iniciación obviamente está certificada bueno por todas partes ya es como la terrenal pero recibes una iniciación una formación todo es muy purcro y de mi mano es absoluto amor quienes decidan continuar el camino hay una serie de profundizaciones que te abren más el canal te limpian el canal porque eso es súper realmente bueno hablo del canal de luz toda esta información es súper importante para finalmente un tiempo después de haber practicado tener ciertas condiciones llegar a la maestría en esa maestría tú ya estás en capacidad de entregar la información a otros es así y quien desea tener una lectura es porque realmente quiere tener estas herramientas quiere liberar quiere desbloquear quiere entender cuál es su misión de vida quiere entender el por qué y el para qué repite situaciones por qué está enfermo para qué le sirve estar con ese jefe para qué se casó otra vez con el mismo tipo de hombre por qué sus hijos mira esto es tu biblioteca personal vas a consultarla a ver qué necesitas para poder avanzar en tu camino y mejorar tu presente mejoras tu presente de por vida qué bonito Diana qué rico tenerte con nosotros cuáles quieres que sean tus comentarios finales cómo te gustaría cerrar este espacio déjanos con algo de sabiduría por allí que tengas que estoy segura que tienes un arsenal de cosas maravillosas que compartís todo lo que hacemos por cada uno de nosotros lo estamos haciendo al otro y por el otro somos uno y estamos en un momento si todos nosotros elegimos estar en este aquí en este ahora en este momento no es porque sí hay una diocidencia en cada uno de nosotros y en cada encuentro permítanse tener ese encuentro ese reencuentro con cada uno de ustedes y entiendan cada una de las personas que están alrededor de ustedes está allí por su elección para su crecimiento y para su amor propio y de los demás somos uno no es carreta no es poesía es verdad todo esto es real interprétenlo desde su corazón si desean tener una lectura estoy a su servicio si desean formarse aprovechenlo háganlo esto es potenciar el desarrollo personal y espiritual estoy al servicio me apasiona soy feliz y nada los amo mucho gracias por los que se quedaron hasta acá gracias gracias por compartir con la comunidad de Indalia tus conocimientos tu sabiduría te mando un fuerte abrazo y bueno nos vamos a ver muy pronto nuevamente claro que sí ya estaremos lentamente chao a ver aunque el internet no nos está yendo muy bien pero hemos hemos sí hemos logrado hemos logrado tener esta conversación maravillosa con Diana Zuluaga quienes han estado acompañándonos y a quienes nos van a ver cuando este video esté en diferido queremos también darles las gracias les repito fue Diana Zulia Zuluaga ella nos habló acerca del ABC de los registros akásicos pueden encontrar su información en la descripción de este video déjenos un me gusta déjenos un comentario de energía positiva compartan nuestro contenido cada vez que ustedes entran en contacto con nosotros cada vez que interactúan con nuestras diferentes plataformas nos ayudan a llegar a una persona más en el planeta recuerden que estamos transmitiendo a diario por nuestras diferentes plataformas fuerte abrazo y toda nuestra gratitud nos vamos a ver prontito en una próxima conexión hasta luego